¿Qué tal, queridos amigos? Nuevamente con ustedes, el Pastor Quillono, para saludarles y platicar con ustedes alrededor de la oración. Muchas veces en este programa hemos dicho que hemos de invocar el nombre del Padre en la oración. Nos dirigimos al Padre, pero muchas veces Dios no desea solamente que le invoquemos sinceramente. Él tiene un propósito más allá de eso. Quiere reflejar su amor, su cuidado en nosotros, para que haya una intimidad que nada pueda disolver en su amor. Hoy platicaremos de esto en el programa. No le cambie. Bienvenido al programa Un Momento de Paz. Orar al Padre Parece ser que no es suficiente. Dios intenta desarrollar una relación tan íntima con nosotros que lleguemos a reflejar su amor. Él dijo, No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, sino el que hiciera la voluntad de mi Padre. Por eso es tan importante combinar la palabra de Dios y la obediencia con la oración, porque ese es el propósito principal de la oración. Y para eso vamos a dialogar con nuestro invitado de hoy, Moisés Adonia. Bienvenido al programa Un Momento de Paz. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Gracias por acceder a nuestra invitación. Cuéntanos algo de ti para que nuestro público te pueda conocer un poco más. Bueno, soy voluntario misionero aquí en la universidad, trabajando con la iglesia. Estudié teología, gradué en 2015, empecé a trabajar y luego fui a empezar la maestría. Y aquí estoy presentando servicio voluntario como misionero. Mis papás son de Panamá, nací en los Estados Unidos. O sea, tienes mucha influencia latina, americana. Sí, mis papás. Una mezcla interesante. Mis papás, mi papá es pastor, entonces pasó casi que por toda Centroamérica. Y ahí fue mi infancia, mi juventud. Y ahí básicamente conocí a Dios. Se te prende el rostro solo de hablar de Centroamérica, ¿verdad? Me encanta, me encanta. Un saludo para ellos, ¿verdad?, de los que nos están viendo allá. Y cuéntanos, en tu experiencia de joven o de niño, ¿qué ha llegado a ser la oración para ti? La oración, más que simplemente un modo de comunicarme con Dios, de pedirle a Dios que me dé cosas, es una lección. Dios me ha dado lecciones a través de la oración. Algunas me han dolido y otras han sido bonitas. Pero sí, siempre lo he visto como más que simplemente un método de hablar con Dios, es una lección. O sea, vas en el acto o actitud de orar, vas experimentando a Dios en las buenas o en las malas. Y vas viendo su fidelidad, vas viendo su protección, vas viendo que sus promesas se cumplen. Y va ligando tu corazón, tu mente más a Él, hasta que lleguemos a exclamar como Pablo dijo, nada nos podrá separar de su amor que es en Cristo Jesús. Y llegamos a ser uno con Dios, a través de la oración, en las buenas o en las malas. Pero viendo como las promesas de Dios se cumplen, ¿no es cierto? Claro. También veo su misericordia, su justicia. He visto su amor a través de la oración y, como usted mencionaba antes, la lectura de la palabra. Es muy importante porque a veces esperamos que Dios nos conteste y nos olvidamos de buscar su respuesta en las Sagradas Escrituras. O muchas veces le pedimos algo a Dios que ya de hecho ya nos dio la respuesta en la palabra de Dios, en la Biblia. Y allí viene la respuesta a cosas que muchas veces le pedimos a Dios y que ya de antemano Él ya nos ha contestado. Así que realmente la palabra de Dios, la Biblia, la meditación y estudio de la Biblia debe estar unido íntimamente con la oración para que llegue a dar el fruto que Dios espera en nuestra vida. Claro. En uno de sus libros, la hermana White escribe en la historia sobre Jesús. Dice que no deberíamos abrir la palabra de Dios sin antes orar. Porque el Espíritu Santo está dispuesto a darnos, a responder las oraciones mediante la lectura de la palabra, igual como mediante actos maravillosos, milagrosos. Exactamente. Cuéntanos, ¿has visto en oración estas lecciones vivas que Dios te ha dado como el gran maestro? Cuéntanos algo, estamos ansiosos de escucharte. Me acuerdo de una historia de niño. Tenía quizás 10, 11 años y mi mamá había llevado unos lápices de mina, pero eran como unas minas pequeñas que seguían y seguían. ¿De esas minas de carbón o de esas...? Sí, de carbón. Y me acuerdo que mi mamá llegó a la casa con un paquete y dice, no toquen esto, que es para los alumnos sobresalientes de mi clase. Mi mamá es maestra. Y yo como perfecto hijo fui y toqué esos lápices. Y me acuerdo que saqué uno y empecé a hacer la tarea y todo lo demás. Y empecé a jugar con la tapita y se quebró la tapita. Y cuando se quebró la tapita yo digo, bueno, ¿qué hago ahora? Empecé a orar. Tomé el lápiz en mi mano y lo llevé a mi cuarto, lo puse debajo de la almohada y empecé a orar y hablar con Dios y hablar con Dios y hablar con Dios. ¿Y qué le decías? Entonces, le decía a Dios, por favor, arréglame este lápiz, que necesito que esté perfecto para mañana. Necesito que todo esté pegado, que esté perfecto, como que si yo nunca lo hubiese usado. ¿Por qué le pediste eso a Dios? ¿Qué temías? Bueno, honestamente le tenía miedo a la faja. No quería que mi mamá me diera duro, entonces estaba orando para que el lápiz nuevamente estuviese perfecto. Lo pongo debajo de la cama, debajo de la almohada y me acuerdo que me quedé, estaba arrodillado, empecé a hablar con Dios y yo decía, Dios, yo te conozco, tú me conoces, tú sabes que tengo un buen corazón, tú sabes que yo necesito que este lápiz se arregle. Y abrí la palabra, empecé a leer, me acosté, me quedé dormido con la Biblia en mis manos, supongo que mi mamá vino y apagó la luz. O sea, la cuestión es que me levantaba cada, quizás dormí dos horas durante toda la noche. A cada ratito me estaba levantando, me levanté, me levanté y estaba, cada vez que me levantaba no sacaba el lápiz, simplemente oraba, hablaba con Dios. Como a las cinco de la mañana, la misma oración, no cambiaba. Como a las cinco de la mañana, mi mamá ya nos está levantando para el culto y cuando nos levanta para el culto nos dice, bueno, vengan para el culto. A las cinco de la mañana yo ya estaba despierto, ya estaba. Y ya tenía mi devoción personal, mi mamá nos llama a todos y antes de ir al culto, yo oré nuevamente. Le dije, Dios, después del culto yo sé que tú vas a tener este lápiz perfectamente. O sea, tú esperabas un milagro de Dios para evitar lo temido. Sí. ¿Y qué pasó? Después del culto, regresé y me fui a bañar, me preparé, me alisté. Y casi que al momento de entrar al auto para ir a clases, veo, veo, veo el... Moisés, mientras nos dices qué va a pasar, yo quisiera invitar a nuestros amigos televidentes que nos escuchan y ven por los diferentes medios sociales, que se comuniquen con nosotros para que podamos orar en este programa por ustedes. Dios puede orar maravillas a tu favor, pero hay algo más importante que Dios quiere hacer, quiere salvar tu vida. Así que estaremos orando por ti y por tu petición. Comunícate al WhatsApp 826-114-1555. Danos tu testimonio de cómo Dios ha hecho grandes cosas en favor tuyo. Y entonces... Entonces, al momento de quitar la almohada... ¿Qué pasó? El lápiz seguía quebrado. Oh, no puede ser. ¿Cómo es eso? ¿No contestó Dios tu oración? Yo... Yo fuertemente creo que Él contestó. No contestó como yo quería, pero sí contestó. Y en ese momento, en vez de decir, Dios, ¿por qué no arreglaste el lápiz? Se me vino a la mente más, mira, yo te mando a que obedezcas a tus padres en el Señor porque esto es bueno. Ese es un versículo de la Biblia. Es un versículo. O sea, Dios te recordó un versículo de la Biblia y te dio una enorme lección de vida, de vida eterna. Claro. Pero, wow, yo en sí, ¿dónde estaría hoy si Dios no me hubiese contestado con un pequeño acto? A veces nosotros hacemos lo malo y esperamos que no hagan consecuencias. Y a veces Dios necesita enseñarnos que hay consecuencias. Porque la labor de Dios, más que darnos todo lo que planeamos o tenemos o soñamos en esta vida, es llevarnos a una vida mucho mejor. Claro. ¿Verdad? ¿Y qué pasó finalmente? Bueno. ¿Lo temido vino? Sí. Sí vino. ¿Pero lo pudiste soportar? Pues claro. Y digamos, eras consciente por qué era todo. Entendía que era culpa mía y que necesitaba aprender mi lección. Wow, tremendo. Esto es fantástico. La oración sirve mucho más allá de dar, de que Dios nos dé el deseo, sino que nos quiere dar el deseo más profundo del alma, del alma, que es eternidad, vida eterna. Y conocerlo a Él. De fondo, ¿verdad? Sí. Íntimamente. Cuéntanos, sin duda alguna, ¿tienes algún otro testimonio de oración donde Dios te haya enseñado, más que todo, que a través de la oración te fortalece para obedecerle, como hizo con Jesús mismo, ¿no? Claro. Estaba viviendo ya en la isla de Ruatán y estaba trabajando. Esto fue el año 2010. Ya estaba casi que por entrar a la universidad. Y estaba trabajando en un canopy, un zipline. ¿Qué es eso para nuestros amigos? Es, bueno, te llevan a... ¿Y rapel o esos que se dejan venir desde la montaña en una cuerda? Sí, sí, de esos. Y llegué a la casa de mi mejor amigo y estábamos trabajando en el mismo sitio, pero él vivía un poco lejos de mi casa. Solo habían taxis en la isla en ese momento y los taxis cobraban 35 lempiras. El lempiras, el lempiras es la moneda nacional de Honduras, cobraban 35 lempiras desde la casa de él a mi casa. Y yo empiezo a revisar mis bolsillos al momento en el que ya se está poniendo tarde, ya es hora de irme. Empiezo a revisar mis bolsillos y... Y solo tenía 25. Revisé y revisé y revisé y solo tenía 25. Le digo a él, Samson, tienes 10 lempiras que me prestes. Mañana te los doy cuando llegamos, cuando vamos a trabajar. Y él me dice, mira, yo solo tengo para el taxi de mañana para ir a trabajar. Entonces, yo estaba preocupado porque no tenía el dinero. Llamé y nadie estaba en casa. Mi mamá estaba en el colegio, mi hermana estaba trabajando, mi papá estaba dando estudios bíblicos. Nadie estaba en casa. Y yo le dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Y al momento de salir de la casa de mi amigo, empecé a orar y a hablar con Dios. Y le digo, Dios, por favor, muéstrate. No tengo dinero, solo tengo 25 lempiras. Me faltan 10 lempiras. 10 lempiras son como 10 pesos mexicanos. 10 pesos mexicanos. Me faltaban 10 lempiras. Muy poco. Y salgo y empiezo a caminar una distancia hacia la carretera. Y veo en el suelo, estoy pateando piedras, a ver si a alguien se le cayó unos 10 lempiras. Era un billete. Y empiezo a mover las botellas, a ver si hay 10 lempiras en la calle. Y no hay nada, no hay nada, nada, nada. Llego hasta la carretera principal y empiezo a caminar de aquí para allá, de aquí para allá. Es en la carretera donde tú haces la señal para el taxi. Y ahí estoy moviéndome de lado a lado, de lado a lado, buscando 10 lempiras y hablando con Dios. Al momento de pararme enfrente, ya la carretera está y levanto la mano. Y cuando levanto la mano digo, estoy orando y hablando con Dios y digo, Dios, voy por fe. Hasta donde me lleve los 25 lempiras, allí voy. Ya después de eso, ya no puedo. Ya no sé qué más hacer. Ya tú sabrás cómo haces. Pasa el taxi y se detiene. Y el taxista me dice, oye, ¿por qué no entras? La señora, es un taxi colectivo, hay varias personas dentro del taxi. La señora abre la puerta y yo estoy parado así, no puedo moverme. Y el taxista me dice, oye, pero muchacho, entra el carro. Y yo, no podía moverme. Lo que pasa es que justo cuando levanté la mano y le digo, Dios, lo hago por fe. El Espíritu Santo me impresionó y me dice, revisa tus bolsillos nuevamente. Y meto la mano al bolsillo. Yo no doblaba mis billetes, nunca. Pero meto la mano al bolsillo. Y ahí estaban 10 lempiras perfectamente doblados. Justo la cantidad. Perfectamente doblados. Justo lo que yo estaba pidiendo, lo que yo necesitaba. Maravilloso. Yo no sé qué pasó, pero entré al taxi, empecé a hablar con la señora. Y el taxista iba con su música, con el otro muchacho. Y al llegar a donde tenía que estar a la entrada de mi casa, el taxista me dice, son 25 lempiras. Entonces, esos 10 lempiras, yo sentí que Dios solo era como Moisés. ¿Sabes qué? No los necesitas. Pero te voy a mostrar que yo soy tu Dios. Y que la plata y el oro es mi algo. ¡Guau! ¡Qué lección! Esa lección no la viste en un libro. No la leíste en un libro. Tú la viviste. Eso es mi amor. O sea, tu experiencia íntima con Dios. Es la experiencia que todos debemos tener. Y eso gracias a la oración, porque la oración nos pone en contacto con Dios. Pero no solo eso, sino que llega a darnos la fe de obedecer la voluntad de Dios, tal y como está escrito en su palabra. Claro. Y si yo no hubiese conocido a mi Dios, yo podría meter la mano en mi bolsillo mil veces y no encuentro 10 lempiras. Eso es porque conocemos a Dios. Que en última instancia no lo necesitabas. No lo necesitaba. Pero Dios me mostró. Pero Dios te mostró. Que Él estaba conmigo. Que Él es fiel. Amén. Qué hermoso testimonio. Dios nos quiere mostrar a través de la oración su poder, su gracia, pero sobre todo su salvación. Amén. Que a través de la obediencia por fe a su palabra, uno puede mantenerse bajo cualquier circunstancia, aunque se desplomen los cielos. Porque en esta tierra estamos bajo conflicto. Estamos en terreno del enemigo, el príncipe de este mundo. Y necesitamos la oración para mantenernos firmes en amor y obediencia a Dios. ¿No es cierto? Amén. Amén. Qué maravilloso realmente, queridos amigos. Pueden comunicarse con nosotros. De hecho, en estos momentos están pasando en pantalla las redes sociales a través de las cuales nos pueden escribir ustedes su testimonio de oración y también sus peticiones para que en este programa oremos por esas peticiones. Amén. Así, en estos momentos vamos a escuchar un canto precioso de Antonino que ha preparado para nosotros. Escuchémoslo mientras envían sus pedidos de oración. Amén. Amén. Cuando menos lo esperaba Esto fue que sucedió Oír la mala noticia Destrozó mi corazón Por la falta de confianza Me ahogaba en el dolor Olvidando que a mi lado Estaba atento de mí El Salvador A sus pies llegó rogando Angustiado exclamó Mi hija está agonizando Ven, sálvala, pon tus manos Pronto quería la respuesta Tal como él se imaginó Más Cairo necesitaba Todavía una fe mayor Y si ahora tú te encuentras Como en esta situación Ya no dudes más, hermano Ya está la solución Yo nunca imaginé decir Aunque me ha costado creer Hay una esperanza allí Donde no puedes ver Y cuando ya no puedas ir Solo hay que aprender a creer Hay una esperanza allí Todo invierno llega A su fin Porque Dios está allí Porque Dios está allí Queridos amigos Nos han llegado algunos pedidos de oración Y agradecimientos también Nos han pedido que sigamos orando Por el pastor Ramal Héctor Ramal Ustedes saben que hace unas semanas Hemos pedido a todos ustedes Que oren por él Y seguimos orando También por Cruzita Rivera Para que Dios le bendiga Le cuide Le guíe también A su familia Y los mantenga unidos En amor Elda Ramírez Nos ha pedido orar Por sus hijos Pedro y Matthew Y vamos a estar orando Elda Es un pedido Que a Dios le complace Porque él es nuestro padre Y conoce a sus hijos También hemos de seguir orando Por Asenet Álvarez Que ha estado enfermita Y el ingeniero Y el ingeniero Urdiales También Vamos a tomarlos en cuenta En nuestras oraciones Los estudiantes Están saliendo ya de vacaciones Y emprenden Algunos de ellos Viajes Al trabajo Para trabajar Para Colportar Y vamos a pedirles Que oremos Que oremos Por estos estudiantes Saludos también A Clara Castellanos Que va a ir A una cirugía Y rogamos A Dios Para que ella Pueda salir adelante Y pueda ver La gracia Y la gloria De Dios Guiando las manos De estos médicos Francisco Matías Nos ha pedido Que oremos Por su situación Migratoria Muy delicada En Estados Unidos Y Nicanor Pérez Está enfermo Y pide nuestras oraciones Samuel Jiménez Está pidiéndonos también Que Dios Lo acompañe Porque va a Canadá Va a emigrar Va a trabajar a Canadá Así es que Le deseamos mucho éxito Y que Dios Puede acompañarle En su viaje Para mejor vida ¿Verdad? Así que vamos a orar ¿Te parece bien? Si nos acompañas Haciendo una oración Claro Y entonces Yo terminaré Con otra oración Les pedido Por favor Que nos acompañen Todos ustedes Inclinando el rostro Donde quiera que estén Oremos Oremos Nuestro Dios Y Padre Celestial En nuestras oraciones Queremos conocerte Queremos acercarnos más a ti Y aprender de ti Amén Sabemos Dios Por favor Por favor Toca nuevamente Sus vidas Amén Que regresen A su primer amor Amén Pedimos de manera especial Por aquellas personas Que van a viajar Que tú les des misericordia Viajeras Y también Padre Y también Padre Dales la certeza Amén Amén Bendito Dios Y Padre De todos nosotros Con el tierno deseo De que tu voluntad Pueda ser Suprema En nuestras vidas Ponemos en tus manos Estas peticiones Para que la respuesta De fe De aquellas personas Que con corazones sin ser Quieren obedecer Las condiciones Para que este milagro Se produzca en sus vidas Tú puedas Garantizar Señor Con tu palabra La respuesta A estas peticiones Amén De tal manera Que solo redunden Para tu más grande gloria Y produzcan El dulce deseo De agradarte Obedeciéndote Bendito seas Dios de amor Porque en medio Del sufrimiento Y dolor Que este mundo da Tú te manifiestas Para dar esperanza Fe y amor Las fuerzas poderosas Que mueven el alma Y elevan el corazón Hasta ti Y aunque todas las cosas No sean necesariamente Como lo esperamos Redundarán Redundarán mucho mejor Cuando esperamos En ti Señor Amén En oración Bendito sea Dios eterno Glorifícate En todos aquellos Que vean este programa Para que puedan ellos Señor Seguir tus pisadas Y reflejar tu gloria En esta tierra Gracias Señor Todo lo ponemos En tus manos En el precioso Nombre de Jesús Amén 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 Gracias Moisés Por estar con nosotros En el programa Agradecemos muchísimo Tus testimonios Nos han inspirado Gracias a Dios A buscar a Dios De corazón sincero Y buscar Alegremente Obedecerle Amén En oración Gracias a Dios Muchas gracias Por la invitación Pastor Gracias a ti Sinceramente Gracias también A ustedes Queridos amigos Por acompañarnos Recuerden Que en última instancia El propósito final De la oración Es ponernos En unidad Tan íntima Con Dios Y su amor Que nada Pueda separarnos De ese amor La oración Es importante Es una actitud De dependencia Completa De la voluntad De Dios Del ungimiento Del Espíritu Santo Para que la gloria De Dios Sea vista Aquí en la tierra Y con nuestras vidas Jesús dijo Mi comida Es que haga La voluntad Del que me envió Y que acabe Su obra Jesús dijo En agonía En el Getsemaní Si es posible Pasa de mí Esta copa Pero no se haga Mi voluntad Sino la tuya Ese es el propósito Principal De la oración Que nos mueva A la obediencia Alegre De la voluntad De Dios Yo me despido De ustedes Con la bendición Que solo Dios Sabe dar Dios te bendiga Y te guarde Dios Haga resplandecer Su rostro Sobre ti Dios Alce a ti Su rostro Y ponga En ti Paz Cuando menos Lo esperaba Esto fue Que sucedió Oír la mala Noticia Destrozo Mi corazón Por la falta De confianza Me ahogaba En el dolor Olvidando Olvidando Que a mi lado Estaba atento De mí El Salvador Estaba atento De mí Estaba atento